La pista de entrada hacia el oeste, suroeste, con un peso despegue de 52 toneladas y velocidad despegue de 240 kilómetros por hora. Después del medio por la derecha, entrasatamos rota, ahora les platico plan de vuelo a México. Gracias, disfruta el subo. Gracias. 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 ¡Extasiva! 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 Por su seguridad, es muy importante que permanezca sentado, con el cinturón de seguridad abrochado hasta que el avión pare totalmente en la plataforma de desembarco, y la noche visual de cinturones haya sido apagado.